Envidia, me puedo de celos y envidia Viendo a resolution FORECE INIQUE V Ve que ya recente lo que siento Pues ahora no aguanto mas el sufrimiento Dime caso sirve horror Discúlpame si es que er temido tiempo Yo sé que estás con él, es el momento, pero te debo decir Las noches se pegan, voy pasando Y cansarme de vivir pensando, pues tenerme es mi ilusión La vida es cualquier cosa, por besarte Por tenerte conmigo y amarte, como de jamás te amo Me envidia, me muero de celos y envidia Al saber que tú lo quieres y yo te amo Me envidia nada más, puedo sentir Me envidia, me muero de celos y envidia Pensarme es atustado si es tu dueño Me envidia, me muero de celos y envidia ¡Ay mi amor! No vuelve, no vuelve, no vuelve, no vuelve Me envidia, me envidia Me gustadito Vamos, Gustavo, en el mafroje ¡Eso es todo! ¡Será hasta la próxima, amigo! Oh, mi amigo bonito, imagínate Como dije Las noches se ven, ya voy pasando Y tan solo te vivo pensando Pues tenerte es mi ilusión La vida en cualquier cosa por besarte Por tenerte conmigo Y amarte como él jamás te amó Envidia, me muero de celos Envidia, al saber que tú no quieres Y él no te ama Envidia y nada más puedo sentir Envidia, me muero de celos Envidia, pues el mensaje está Dios es tu dueño Envidia, estoy muriendo y es por ti Y así seguimos De esta canta y sola, canta y sola Y se apagó el camino Y así se apagó el camino Guarda, 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 guarda Ojo Yo tengo un ejemplo Y así se apagó el camino Y así se apagó el camino Y así se apagó el camino Con mucho barrio ¡Gracias! 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 A esa viejita de tela arrugada De una belleza blanco que adorna su cara Es una estampita que llevo grabada Es mi madrecita, yo la quiero mucho Y le pido a Dios ya con ceremonia Todo ese poema que sale de mi alma Pido bendiciones, muchas bendiciones para mi viejita Démelo un besito, déneme un abrazo Un amor sincero que brota del alma Debes de quererla, respetarla mucho Para que lo tengas después de llorarla ¡Gracias! ¡Gracias! A esa viejita de tela arrugada ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.